El capo de Leuca El capo de Leuca El capo de Leuca Según la tradición documental histórica, la epopeya feudal de Mijano ya comenzó durante el gobierno normando, pero es entre los siglos XVII y XVIII que la granja comienza a vivir un periodo floreciente desde un punto de vista social y financiero, con una sucesión de las tres familias feudales del Salento, de los Lubelli, de los príncipes Galone de Tricasse y de los Bernaleone, últimos señores feudales. Al final de los siglos XVII y XVIII se remontan los hipogeos en el área municipal, verdaderos testimonios de una actividad industrial animada e intensa vinculada a la producción y venta del aceite, una peculiaridad que ha animado a la sociedad de Mijano durante varios siglos. Incluso hoy en día la tradición económica se desarrolla en la producción agrícola, centrándose en particular en el cultivo del olivo, un árbol que se extiende a través de vastas praderas en el campo de Mijano. En los últimos años en Mijano se ha consolidado la producción de excelencia del aceite de oliva virgen extra, que se procesa cuidadosamente aquí por reconocidas granjas orgánicas que han hecho de la calidad y la biodiversidad un sello distintivo. Auténtico en su totalidad es el paisaje rural, preservado y rodeado por las piedras de las paredes de piedra seca, evidencia de la arquitectura típica y antigua de la civilización agrícola pastoral del sur del Salento. Caminando por el campo de Mijano puede hacer agradables reuniones, como las pallare, edificios rurales hechos con piedras secas. Las pallare tenían diferentes usos, utilizadas por ejemplo como almacenamiento o en los meses más cálidos, también utilizados como viviendas para los agricultores. En Mijano, la tradición comercial se combina con la innovación en el moderno distrito ferial, ubicado detrás del edificio del ayuntamiento en la carretera provincial que conduce a Taurisano. En el mes de octubre, de hecho, Mijano es sede de la prestigiosa Expo 2000, la feria regional de la industria, artesanía y agricultura del sur del Salento, establecida para la promoción y mejora de los productos de la cultura salentina. La belleza de Mijano se combina con la tradición de la hospitalidad del Salento, que aquí, en el capo de Inleuca, aún conserva las características típicas de la antigua hospitalidad del Levante. Gracias por ver el video.